Blah, blah, ah, ah, ah ¿Cómo van esos volantes, señorita Crowley? ¡Listos para repartirse! Adiós, Gail. Adiós, Rory. Adiós, Mickey. Adiós, Mel. Adiós, Nelson. Adiós, Hannah. Adiós, Tess. Adiós, Casper. Oye, oye, oye. ¿Quién crees qué? Una competencia de canto. Solo piensa. Tu vecino, el gerente de la tienda, la gallina que está ahí. Todos en la ciudad tendrán una oportunidad de ser estrellas en vivo, en mi escenario. Blah, sugar, baby. Baby, if I compare you to a kiss from a rose. Oh. My. Gosh. Look at her butt. Oh. My. Gosh. Look at her. Ride. Like the wheel. Ride like the... God is on a mountain top. Burning like this... ¿Estás bien? Yo estoy bien, gracias. ¿Y ustedes? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video